Ante la expansión de la variante Omicron del SARS-CoV-2, alcanzar un alto porcentaje de personas beneficiadas con la vacunación de refuerzo es una prioridad para el sistema de salud pública en el municipio de Manzanillo. Hasta el momento, más del 90% de los golfeños han sido vacunados con las tres dosis de Agdala y se continúa con la vacunación de refuerzo en fechas que resultan claves para los grupos que transitan por el completamiento del esquema de inmunización. La vacuna que estamos poniendo nosotros de refuerzo aquí en Manzanillo es la vacuna Agdala. Todo paciente que lleve ya la primera dosis, segunda dosis, tercera dosis del Agdala a los tres meses de la última Agdala se vacuna con refuerzo Agdala. El paciente que le dio la COVID, que se puso la Soberana Plus con timerosal, que es la que se le pone a los pacientes convalecientes, hay que esperar los tres meses para ponerle la vacuna de refuerzo que es la Agdala igual. Están pacientes que son pacientes alérgicos, que son alérgicos al timerosal, a estos pacientes que son alérgicos al timerosal, se le pone la Sinofar, que es una vacuna china, que se le pone una primera dosis, a los 21 días se le pone la segunda dosis y 21 días más se le pone una tercera dosis, que es Soberana Plus sin timerosal. También en este territorio se priorizan las acciones para administrarle el fármaco a los pacientes que presenten complicaciones agudas asociadas a la influencia estacional. El paciente tiene que venir bien compensado si tiene una enfermedad crónica asociada, no puede tener ningún trastorno de metabolismo, no puede tener ninguna enfermedad aguda en el momento que viene a la consulta. Te digo aguda, una infección urinaria, un catarro común, ese paciente tiene que estar libre de enfermedad. Si tiene alguna enfermedad aguda en el momento, tiene que esperar cinco días, siete días después de que se compense de la enfermedad que tiene aguda o del trastorno metabólico que tenga, que esté compensado el metabolismo. Un paciente hipertenso no se vacuna porque está descompensado en ese momento, hay que compensarlo y después que se vacuna, a los cinco días, siete días después que pase la enfermedad o la patología asociada. La inoculación de refuerzo, proceso que desde hace unos meses es extensible hacia toda la población cubana, es símbolo de integralidad en la estrategia de inmunidad que lleva el país y cierra el flanco de la reinfección al virus y sus variantes. Daniel Velásquez, en directo.